Mañana no se pueden perder la revista de Sol a Sol, vamos a transmitir desde la Gran Sultana Vamos a llevarlos a conocer también al Museo del Chocolate, a probar chocolate Que aparte de hacer chocolate, te hacen unos tratamientos para la piel con chocolate súper relajante Todo esto y muchísimo más en nuestro programa especial de Semana Santa a partir de las 7.30 aquí en su casa ¡De Sol a Sol! Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense